Quería compartir con vosotros esta noticia que me ha llamado mucho la atención y que refleja la importancia de una buena alimentación. Resulta que este chico ya en la escuela primaria dejó de comer frutas y verduras, no le gustaban y sus padres no le obligaron. Y se alimentaba a base de patatas fritas, embutidos, ultraprocesados, bollería industrial... Tenía una talla y peso normal, pero a los 14 años empezó a perder visión. Al médico no le hablaron de sus hábitos alimenticios, así que continuaron investigando a ver si tenía alguna enfermedad degenerativa, pero no encontraron por qué y también empezó a perder audición. Cuando descubrieron que lo que tenía era un déficit de nutrientes esenciales como la vitamina B12, la vitamina D o el cobre, el daño en el nervio óptico ya era irreversible. Y siguió evolucionando hasta que a los 19 años había perdido la visión por completo y no escuchaba nada por un oído. Así de peligrosa puede ser la comida chata. Este vídeo que ha hecho mi amigo Álvaro, aunque es un extremo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una persona relativamente joven. Estamos hablando de una persona de 14 años que ya tiene problemas irreversibles incluso con 19 años. ¿Vale? Para que veáis la importancia de comer sano. El alimentarse a base de chatarra tanto en personas delgadas como en personas obesas genera múltiples problemas de salud, debido a que la mayor parte de la comida chatarra suele ser carente o muy baja en micronutrientes. Es muy fácil cubrir los macronutrientes, no es tan fácil cubrir los micronutrientes, sobre todo cuando se alimenta a raíz de comida chatarra. Por eso todos aquellos genios que dicen, no hombre, para el déficit calórico lo importante solo son las calorías. Si aunque te alimentes a base de donut y de hamburguesas vas a perder peso igual. Sí, vas a perder peso, pero hay una cosa que se llama perder peso y otra cosa que se llama perder peso de forma saludable. ¿Vale? Y para que veáis que no es tan lejano el que se te puedan generar problemas de salud muy graves como consecuencia de la alimentación. Y esto es aplicable tanto en personas delgadas como en personas obesas. Hay muchas personas delgadas que comen muy mal y también hay muchas personas obesas que comen fatal, que comen mucha comida chatarra. Pues para que veáis que no es inocuo. ¿Vale? A ver si vamos tomando un poquito de conciencia. Un saludito.